Don Dani, Dani Fornari, Rooney 2 Baila matándose en la raya, no fallo un domingo a playa, en pura y anda fronkeando Baila su cuerpo de sirena, copiando sol en la arena, con su socia fronkeándose Le corre fuego por las penas, cuando sexy se menea, deslumina Qué bien te ves Nena, 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 qué bien te ves Candelita anda buscando quién deje, cabrón seguí, llegué en una esquina